El producto es un pequeño almohadón, vamos a decir, de 50 por 50, o sea, para pequeñas mascotas, gatitos, perros de las razas pequeñas, ¿no? Y la característica de este producto es que su consumo es prácticamente imperceptible. Su seguridad, con respecto a descargas eléctricas, no lo tiene porque justamente trabaja como un cargador celular, para las personas que no entienden. Entonces una mascota la puede romper, como un perro chico que a veces juega y muerde. Puede un niño romper el cable, mismo que esté descalzo, no hay riesgo de descargas eléctricas. Ese es un principio. ¿Qué material es este? Es un material sintético, el equipo va conectado a la red eléctrica y ya llega a una temperatura que resulta agradable para la época, para el invierno, ¿no? Es un producto que su valor tampoco no es excesivamente caro, es accesible, es único. ¿De cuánto hablamos nosotros? Anda alrededor de 600 pesos. Eso ya va a estar disponible en el mercado. Hay una empresa que está interesada en invertir sobre el producto. Y bueno, el motivo era presentarlo un poco en sociedad, ya que a través de la prensa es como se puede conocer las cosas, ¿no? ¿Hay algún producto similar en este momento en el mercado? Bueno, en el mundo hay un producto similar, sí, pero con una característica diferente que lo hace, vamos a decir, con ciertas ventajas. El producto, vamos a decir, similar, tiene un consumo de 250 vatios, en comparación con este consumo de menos de 10 vatios. El equipo es directo a los 220, o sea, si se moja, si el perro hace o lo rompe, corre el riesgo de sufrir una descarga. Un niño, por ejemplo, que casi siempre hay en las residencias, junto con la mascota, que juega con la mascota, puede agarrar una tijera o algo cortante, lo puede cortar y puede recibir también una descarga. Lo que no sucede con este equipo. Entonces estamos tratando de hacer una... En la época de las energías renovables, estamos intentando llegar a... Intentamos llegar a un producto direccionado a eso, o sea, bajo consumo, sin riesgo de choques eléctricos para ninguna de las personas y animales que habiten la residencia en donde sea usado este producto, ¿no?